El gobernador, Ingeniero Rodrigo García, se ha unido a las organizaciones de mujeres y este año, igualmente con el apoyo de la gobernación, hemos activado el sistema de erradicación de violencia de género en el cual todas las autoridades tienen que hacer un solo plan para erradicar la violencia de género acá en Santo Domingo. Como academia, hacemos un trabajo a largo plazo, que es un impacto significativo en el cambio de mentalidad de todos aquellos que buscan una formación. Y el objetivo común entre todos es la lucha, es la erradicación de la violencia de género en la sociedad santo-domingeña y ecuatoriana. Y ahí nos vamos a encontrar todos. Y lo que queremos es que de aquí al futuro podamos decir que esta provincia es libre de violencia de género. Pero esto no lo vamos a lograr solos. Lo tenemos que hacer juntos, contigo, en equipo. La gobernación contigo. Toda una vida. El gobierno de todos.